Vamos a cantar el otro canto para que usted cante Cantemos junto a Dios dándole gracias Vengo a cantar a Dios Un canto de gratitud Porque Él ha sido bueno Cristo Señor Cristo Señor Amigo bueno Señor Vengo a cantar a Dios Un canto de gratitud Porque Él ya me compró Con su sangre en la cruz Vamos todos y mi hermano Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias Señor Por un año más de aniversario No tenemos como cañar y te vi amado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Aunque débil soy Gracias te doy Señor 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 Aleluya Te adoramos Señor Gracias te doy Señor